La incertidumbre, porque de un día para otro, pues nuestras puertas se cerraron a buscar una nueva forma de interacción con las familias, con nuestras niñas, con nuestros niños. Recibiendo el apoyo tanto de los padres de familia, con los recursos tecnológicos en casa, también en colectivo, como docentes y como centro escolar, nos tuvimos que organizar viendo qué era lo mejor para nuestros alumnos. En comunicación constante con los padres de familia, pudimos establecer las estrategias de trabajo. La innovación que se propone, que son los binomios educativos, el trabajar mano a mano con los padres de familia, propone la innovación de transformar los procesos de intervención a distancia y también la flexibilización de las evaluaciones. En cuanto a orientaciones a los papás, enviándoselas de distintas maneras, con fotografías, con videos, usando aplicaciones para hacerlo más llamativo. Con los niños, haciéndoles ver las herramientas digitales como algo de lo que ellos podían apropiarse. Había dos medios para poderme comunicar con ellos, era por mediante un grupo de WhatsApp y ahí establecía horarios de mis clases virtuales y ya con mis niños era en el trabajo con la plataforma de Teams. Los aprendizajes esperados, primeramente para mí, fueron formativos. La planeación era muy importante y sigue siendo muy importante. 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. Siempre presentes. Sente, por la educación al servicio del pueblo.